¡Hola amigos! ¡Hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Pesenti y esto es The Walking Dead. Estamos en una misión suicida. Bueno, en una misión no. Estamos a punto de iniciar una misión suicida para salvar a Glenn. ¿Por qué esta gente no sabe que Glenn no necesita que le salven? Se va a salvar de cualquier modo. Así que... Ah... Quizá luego. Eh... Tenemos que hablar con esta... mujer. Hmm... El mando debería tener pilas, pero no creo que tengamos que hacer eso. ¡Hola! ¿Estás listo para salir? ¡Lo he visto! ¿Tú? ¡Sí! ¡Vamos! No sé si esto es mala idea. A lo mejor tenía que haber cogido más cosas o... ¡Oh, vamos a salir! ¡Oh, Dios! No sé si... Puede que la haya cagado. Este juego va de cagarla, así que... ¡No te atasques! ¿Por qué se atasca tanto? ¡No se atasques! ¿Sí? Bien. Ella es la que tiene la pistola, al menos eso no depende de mí. Así que... ¿Has visto eso? ¡Cierto que lo hice! ¡Está listo para disparar! ¡Glen! ¡Oh, hombre! ¡Estoy feliz de que estés aquí! ¡Joder, Glenn! ¡Ah, justo entonces no fue tan difícil! ¿Podemos salir de aquí antes de que alguna de estas cosas nos noticen? ¡No, no! ¡No, no! ¡Hay un survivor que se cae ahí! ¡No hay manera! ¡Tenemos que ir! ¡Ahora! Escucha, estaba aquí buscando gas, y luego, ahí en la habitación, escuché una lluvia que viene de dentro. ¿Quién es? Es una chica. Hablamos y ella se preocupó. Yo intentaba ir a la ayuda y ella empezó a llorar y diciendo que estaba llorando. ¡Tengo que convencerle que no lo era, y eso es cuando todos estos chicos salieron de la bosca. Un par de casi me llevaron y acabé de hiding en la máquina de agua. ¡Gracias tú! ¡Ahora vamos! ¡No podemos simplemente dejarla! ¡De verdad que no podemos! ¡Vamos a salvar a Glenn's damselo en distrés! ¡Vale! ¿Dónde? ¿Tengo que hacer algo aquí mientras se está moviendo la cámara? ¿Acaso? ¿Solo me están enseñando lo que hay? ¡Ah! ¡Aquí estamos! Ok, este es el plan. No sabemos cuánto difícil es que se pueda salir de esa sala. ¡Sí, está aburrido! Entonces, tenemos que matar a todos ellos en el aire. ¡Quietamente! ¡No se atrae a estas cosas! ¡Vamos a vernos! ¡Vamos a vernos! ¡Quietamente! Mi inventario es... Una foto familiar, rota. ¡Seguro que puedo con ello! ¡Vamos a asomarnos! ¿Qué hay aquí? ¿Una almohada? ¡Bien! ¡Podemos ahogarles! ¡Esa es mi idea! ¡Esa es mi idea! ¡Y tú eres yo! Así que... ¡Cógela! No, parece que no quiere cogerla. ¡Ah, sí! ¡Buenos suerte en los amos de la muerte! ¡Eso no es realmente lo que tengo en mente! Podemos esconderse por esa RV... ...si estamos quietos y mantenemos las manos abajo. ¡Oh, hombre! ¡Oh! ¡Vamos a comer algo! ¡Has visto en ese lado, cerca! ¡Ah! ¡La chica está detrás de esa puerta! ¡Y esas dos parecen estar en el centro! ¡Bien! ¡Puedes esconderse por ese lanzamiento! A ver, si me asomo, un momentito Y pulso No Oh, Dios Eh, ¿por qué ahora no? Ah, vale Vamos aquí, vamos a escondernos aquí Oh, no Claramente no lo vi muy bien Bueno, no ha sido fácil Eh No estoy seguro de que podamos Oh, sí ¿Qué vas a hacer con eso? No lo sé ¿Tienes algún truco para entrar en vehículos? No sin herramientas No voy a romper de un puñetazo Sabes No voy a romperlo de un puñetazo Vale Para aquí también hace lo mismo ¿Por qué todas las teclas hacen lo mismo? Vámonos, vámonos de aquí No parece buena idea Oh, Dios Veamos Este está aquí Está prácticamente en el cráneo, tío No le queda piel No le queda carne Usa la almohada Pero el ruido Solo sigue mi ruido Queda justo detrás de mí ¡Hola! Muy bien Ha sido un gran plan Hemos adelantado algo Hasta ahora bien Eh Ah, hablar Vale El punto de acción Me confundió Me prefiero un cover Que no puede simplemente Rullar el camino Tienes que ser cuidadoso Con tu ruido En rampas como esta Oh, Dios Veamos Oh No parece que Y para allá No Vamos a abrir la puerta Con cuidado Y a Poner esto Eh Si No lo estoy No lo estoy pensando Mucho Oh, gracias Es Spark Spark Bien, pues ya lo tenemos Y ahora Vamos a empujar esto Chicos No sé lo que va a pasar Pero Es probable Que llamemos la atención ¿Sabes? De los demás Bien Dice No, no Es solo nuestro amigo El idiota Cómo no Se le ha venido un coche encima Parece que no vamos a adelantar Tampoco mucho con esto Sabes A no ser No ¿Qué pretendías hacer con ellos? Le ibas a dar un puñetazo Sin más O sea No veo diferencia Supongo que hemos hecho poco ruido No lo sé Cógelo Vale Tenemos un destornillador Un pica hielos Un pica hielos Eh Vale Está este encantador Caballero de aquí Creo que tenemos que ir por aquí Corred Eso es ¿Vale? Y ahora Sí Vamos Vamos allá Eso es Eso es Silencioso Y limpio ¿Qué tal, Glenn? Espero que esa chica esté bien Seguro que sí Estará viendo una peli Oh, si aquí hay otro adorable amigo También tengo que usar el pica hielos con él Puede que sea más difícil ¿Le he silbado? ¿En serio? Voy a esperar por él Para llegar a más Oh, Dios ¿El corazón? ¿En serio? ¿La cabeza? Sí 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 Sí, eso está mejor Y ahora podemos coger el hacha Si a este tío no le importa Pica hielos Y Eh Vale Sí Actualizamos el arma Ala Ya está Esta es nuestra nueva arma Bien Vamos allá Vamos a A fechar Seguro que la ha cagado ahora No la he cagado todavía Es increíble Oh, oh ¿Por qué no te quedan detrás Justo en caso de que esto se vaya a la pica hielo? Ok Vamos a estar detrás de ti Oye Si quedan dos Podríamos usar la pistola Tampoco lo veo Oh, ya Si Vendrían más De otra parte Oh, Dios Que nadie nos asuste No quiero sustos aquí No es un juego de sustos este No es tan lejos ¿Cuándo va a salir el hacha? Quiero usar el hacha Quiero, por favor Oh, Dios No ¿Por qué no sale el hacha? Eso es Eso es Y ahora tú Caballerete Sí 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 Bien Voy mejorando No es que sea difícil Desde luego Pero Y Sí No ¿Cómo nos vamos a ir ahora? No, no, no No sé yo Si es buena idea Eh, quizá Bueno Quizá por la ventana Habría sido una mejor idea Ah, no me deja ir De todas formas Supongo que he hecho Lo que había que hacer Lo único que se podía hacer ¡Para, apenas, para! Estoy... Me voy a salir Veamos quién es Vale, la hemos cagado ¿Por qué? No quiero eso No es Christian Por favor Justo me dejad Por favor, por favor Vámonos Ven Con nosotros Y nos vamos a encontrar Un poco de ayuda Ya sé, chicos, ya sé que no es una decisión correcta, pero quiero fingir que soy el tío. Dime a mí, puedo simplemente, ya sabes, terminarlo y luego no hay problema. Por favor, no quiero ser uno de ellos. Es, es, es satánico. No podemos dejar que te haga eso a ti mismo. ¡Eso hazlo para mí! Necesitamos irnos. ¡Déjame a mí, por favor! ¡Eso es locura! Por favor, despegue. Es solo dos segundos, solo un boludo. Y puedo estar con mi familia y eso me ayudará a mi... ¡Mis! ¡Vuelve! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Debía haber dejado que se suicidase, ¿verdad? En realidad no tengo problema con eso, simplemente no quería dejarle la pistola. Va a pasar de todas formas, así que... ¡Oh! No puedes... Oh. ¡Mis! 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 Bueno... ¡La intro habría estado mejor si no se hubiese atascado como el demonio, pero...! Tranquilo, Glenn. Vamos a salir de aquí. ¡Dios! Joder, de repente, como siempre Vayámonos Estoy aquí, de una vez Sí, por favor Telltale No me interrumpáis cuando digo Telltale Mi amigo todavía está en y fuera conmigo No va a sobrevivir más de estrés El siguiente orden de negocio es obtener esas pilas de la farmacia Mirad qué mirada tiene Tiene Cómo mira la cámara en plan Oh, sí No sé lo que estaba diciendo Ah, sí, este capítulo se acaba aquí En el siguiente Miraremos a ver si podemos ir Es un teatrero Mirad cómo Miraremos a ver si de una vez podemos conseguir eso Las pastillas para ese hombre Hablaremos con Glenn Hablaremos con Clem Y ya está Hemos tenido suficientes zombies por ahora En este capítulo, sí Por lo menos en este Espero que os haya gustado Y espero veros en el siguiente Hasta entonces